Anunciar y ver qué es lo que va a hacer Dante, que al final no me lo contó, me esquivó, con el tema del té y no sé qué. Sí, 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 sí. Me esquivó el lagarto. Hola, Alex. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, martes vegetariano, ¿qué trajiste hoy? Martes vegetariano, bien lo dijiste, vamos a preparar coliflor y brócoli fritos. ¡Oh, siento esto! ¡Fritos! Hoy los vamos a hacer fritos, quedan espectaculares. Una de las mejores formas de comer, la coliflor sobre todo y el brócoli también, riquísimo quedan. Lo vamos a cocinar, después los empanamos y los vamos a freír. Ya vas a ver que está muy buena la receta. ¿Y esto para una guarnición? El huevo lo vamos a utilizar para preparar, digamos, el líquido del empanado. Y con la cebolla y el tomate vamos a hacer una salsita ácida para que aligere un poco esa untuosidad de la fritura. Bueno, por suerte no va a estar tan frío hoy para abrir las ventanas, que se ventile el hogar mientras uno hace esta comida frita, pero es martes vegetariano. Y es la propuesta que traje. ¿Te acordás más o menos cuánto gastaste? Sí, 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 me acuerdo perfectamente. Mirá, en la receta esta yo gasté alrededor de doscientos, ahí está, trescientos pesos. Trescientos pesos para cuatro personas. Exactamente, ese fue el costo de la receta del día de hoy. Bueno, excelente, me encantó. Muy bien, Dante, va a estar bueno. El brócoli, curry por brócoli. Yo voy a ir cocinándolo en el microondas mientras tanto. Van a sentir un poquito de olor, pero no tanto. Había una teoría de comerlo crudo, ¿no? Se puede comer crudo también, sí, sí, sí. Los crudiveganos, lagartos comen crudo los vegetales. Ah, qué bueno. Se pueden comer perfectamente crudo el brócoli, la coliflor y casi todos los vegetales. Sí, para cocinarlo se puede cocinar en agua hirviendo, se puede cocinar en el microondas, se puede cocinar al vapor, de diferentes maneras. Mirá, después voy a probar crudo en el corte. Bueno, cómo no te... Ay, qué lindo horario. Ah, porque hoy comía más rica para mí. Pero de todas formas va a haber que ventilar un poquito el estudio. Sí, por eso preguntaste a día de ventana. Un poquito de aceite de oliva, ajo, jugo de limón crudo, queda rico también. Bueno, si irá al doctor Shabag... Está charlando con Dante, pero... ¿Cómo se reía con el maleto? Eh, doctor, buen día, ¿qué tal? Atención. ¿Qué actor? ¿Cómo anda, doctor? Blay, querido, ¿cómo le va? Nosotros estábamos con Dante. ¿Sí? Estábamos hablando un poquito de algunos alimentos, de algunas cosas. Hola, Daniel, ¿cómo le va? Esto es lo nuevo, lo tuvo escondido... Eso es lo nuevo. Lo tuvo escondido un par de semanas. Un tiempito estuvo guardadito. El nuevo Car Blocker que viene ahora... En polvo. En polvo. En polvo para... Para espolvorear. Espolvorear a los alimentos. Entonces, uno es muy simple, mire. Sí. Vamos a tomarlo. Uno viene con un práctico... Un dosificador. Esa era la palabra. Dosificador. Dosificador. Muy bien. Entonces uno, ve, mira, uno viene acá, hace tac, lo abre, ¿sí? Sí. Y queda abierto. Entonces después ahora, voy por acá, ahí, ¿eh? Ahí está. Te vamos a poner acá un poquitito. Entonces uno... Interesante eso. Uno lo pone ahí. Qué bárbaro. No le mezquines, Carlos. El dosificador equivale a una porción, doctor. Una porción. ¿Ves? Uno lo pone así. Ahí está. Ahí tiene. Entonces ahora agarra y lo espolvorea por sobre el alimento que va a consumir. Miren qué fácil. Y listo. ¿Y eso cómo actúa, doctor? Inhibe a la enzima que va a ayudar a... Y hay que hacerle... Para que sea más efectivo, usted le hace... Tin, 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 tin. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. ¿Y eso qué inhibe, disculpen? La enzima que ayuda a absorber los hidratos de carbono. Es decir que uno absorbe menos. Sí. Exactamente. Si absorben menos hidratos de carbono, de esa manera hay menos en el organismo. De esa manera uno puede bajar la cantidad de glucosa en sangre, baja la cantidad de insulina. Y de esa manera lo ayuda en el proceso de adelgazamiento, el nuevo producto en polvo. Alborzo y llena. Está bien. Esta es una nueva forma. Y si usted lo quiere combinar con el otro, que viene comprimido, es como que para cuando uno está al mediodía en el trabajo es más práctico el comprimido. Pero cuando está en casa es más práctico. Claro. Si uno lo va combinando ahí con uno y con el otro. Está muy bueno. Está peor. Y se pide así carblocker en polvo o carblocker en comprimido. En polvo y en comprimido. Muy bien. Esa es la definición. Pero es muy fácil y no es muy conveniente. Está muy bueno. Pero se puede combinar con las otras cosas, ¿no? Absolutamente. Porque son distintos mecanismos de acción. Pero yo le voy a correr esto. El café verde. Si no, no lo vemos, doctor. Vamos por acá. Me esconde atrás. Claro. Se puede combinar con, por ejemplo, con la clorofila. Claro. Porque clorofila está bueno para empezar ahora, ¿no? Porque ahora empieza la época, entonces uno necesita como detoxificar. Usted sabe que la clorofila, a usted que le gusta tanto el tema de la fotosíntesis, es el núcleo químico de la clorofila. Es como el de la hemoglobina de la sangre. Nada más que en lugar de tener hierro, tienen magnesio en el centro. Exactamente. Entonces eso también ayuda y es muy importante. Por eso comenzar en esta época con un poco de detoxificación también viene bien. Bien, oxígeno, todo eso. Y después combina. Usted usa café verde con el carblocker o puede usar el polvo, cualquiera de ellos. Todo es natural. No hay ningún problema. Y no se me olvide de... Ah, bueno, el stop apetito. El producto que, como su nombre dice, para el apetito. No reemplaza la comida, para el apetito de esa manera. A veces hasta comiendo eso simplemente uno ya no tiene hambre y no... Y esto que se disuelve en agua. En agua. Y viene con sabor, ¿verá, vainilla? Exacto, y tiene un sabor vainilla y un sabor chocolate también. Y aquí el otro es el que es solamente proteína vegetal. Nada más que no tiene proteína de origen de mel, tiene todo proteína de origen vegetal. Vegetal, buenísimo. Lo que es un éxito es esto. Bueno, la cúrcuma yo la estoy tomando por el tema de la rodilla. Bueno, y ahora la selección de vaca. Sí, cúrcuma. Cúrcuma. Aceite de hígado, bacalao. También lo tenía la selección. El aceite de coco también lo tenía la selección. Las tres cosas tenía la selección, justo. Mira, y además estos son fabricados en Estados Unidos. Y un anti-staff americano. Exactamente. Bueno, ¿esto se puede tomar las tres? ¿Yo puedo tomar las tres cosas juntas? Sí, porque uno es cúrcuma, el omega-3 y el aceite de coco, otra grasa. Sí, no hay ningún problema. A mí me ha dado muy buen resultado la cúrcuma. Esto no lo he probado todavía. Como anti-inflamatorio y anti-inflamatorio. Como anti-inflamatorio, sí. Pero no va a comer nada, Alberto. Este es anti-inflamatorio, pero si este le agrega el aceite de coco a la omega-3, también es anti-inflamatorio. Ah, también. Entonces potencia la acción, ¿no? El aceite de coco sí, yo lo estoy tomando, ya después me voy a pasar a este, pero lo estoy tomando de acá. Usted está acá. Sí, lo estoy tomando de acá una cucharada a la mañana. Está bien. Como hacían los basquetbolistas. Perfecto. Y sabe qué hay en ayunas. ¿Sabe qué hago yo con esto? No. Lo pongo en el café. Ah. Le pongo un poquitito de cacao amargo, le pongo un poquitito de canela y me hago un café de eso. ¡Oh, qué rico! ¿Le gusta? Es bueno. Es muy bueno. Y eso ayuda también a incrementar el consumo. Y obviamente toda la otra forma del coco con el chip y todo eso que es fantástico. Y si lo combinás con todos los frutos secos, bueno. Tenés toda la línea baja en carbohidratos. ¿Por qué Daniel te quería hacer esto? No, muy bien. Lo lindo de Grandiet es que tiene una sección que vos podés identificar claramente que es la del low carb. Ahí tenés todo lo que es bajo en hidratos. Exacto. Está todo junto. Todo junto. Te podés asesorar. Y si no, ingresás al sitio www.grandiet.com y ahí tenés respuesta a todo. Perfecto. Perfecto. La verdad que va. Así es la cosa. Vos, Dante, vas a necesitar algo. Sí, le voy a pedir algunas semillas al doctor. Perdón, Dante. Tenemos semillas de girasol, de sésamo, de chía o de lino. Usted elija. Deme de sésamo, doctor, por favor. De sésamo. Muy bien. Ábrete. Ábrase, doctor. Ábrete. Sí. No, que se abra la caja, Daniel. Ahí está. Muy bien. Claro. Vamos a dejar entonces un poco de limpiecito. Con eso me sobra, doctor. Muy bien. Es solamente para empanar. Qué es eso, Andrea. Tremendo. Muy bien. ¿Qué va a querer usted para el corte? Yo voy a comer unas nueces intercaladas con unas castañas. Muy bien. Yo le voy a hacer una sugerencia. Agréguele unos chips de coco. Le agrego. Porque eso le da más color y... Una especie de salarita. Exactamente. Exactamente. Paquita, vos vas a... La caja negra quiere. Sí, y Stop Appetit y la... Stop Appetit y la caja negra. Stop Appetit. Yo quiero Stop Appetit. Muy bien. El corte. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Muy amable. www.grandiet.com Ahí encontrás todos los datos. Inclusive, algunas de las cosas que nos hemos olvidado de mencionar, las vas a encontrar allí, como por ejemplo, los centros donde hay profesionales. Claro. Que te pueden ir asesorando. Exactamente. Así es. Y preguntás. Gracias, doctor. No, gracias a usted. Muy amable. ¿No te quedaste corto, Dante? No, con eso ando de 10. Aprovechante que se vaya el top. Bueno, Dante está con la receta que arde. Estoy llamando, estoy llamando. Arde la receta. Receta vegetariana a full hoy, ¿eh? Exactamente, a full. Estoy ya friendo los brócolis y las coliflores que están precocinadas, ¿eh? Bien. Las cociné en el microondas por unos cinco minutitos a cada uno aproximadamente, hasta que están a punto y una vez que logramos eso, ya están listas para el próximo paso. Y acá lo que hice fue batir cuatro huevos con una taza de harina, le puse semillas de sésamo, sal, pimienta y en lugar de leche le agregué agua, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por algo especial? Porque sencillamente para no utilizar leche el día de hoy, para tratar de que sea solamente ovo vegetariana la receta, ¿ves? Pero como necesitamos que quede un poquito más líquido, no es suficiente con los huevos nada más, hay que agregarle o agua o leche. Yo en este caso elegí agregarle leche. Y después pasamos el brócoli y la coliflor acá por esta preparación. Pueden poner si quieren zanahorias, pueden poner si quieren zapallitos, también se pueden hacer otros vegetales y los vamos friendo, ¿ves? ¿Esto lo habías puesto previamente en el microondas o directamente, como viene de la verdulería, se lava y se hace? No, lo lavamos, lo desarmamos en arbolito y lo cocinamos en el microondas. Más o menos unos cinco minutos al brócoli y otros cinco a la coliflor. Puede ser que en algunos casos, según el tamaño de los vegetales y según la potencia de su microondas necesiten darle un par de minutos más. Tienen que probar para ver si están bien cocinaditos. ¿Veis? Se hacen muy rápido, mirá. En menos de un minuto están listos, ya como además ya están precocidos, lo único que tenemos que hacer es cocinar la masa de afuera. Claro. Y ahí quedan de diez. Y así me voy a quedar friendo. Y si no nos ponemos en el microondas, ¿se puede hacer igual o no? Queda más duro. Van a quedar un poquito más crocante por dentro, claro, porque no llegan a cocinarse bien. Claro. Así que van a quedar un poquito crudos, pero bueno, justamente como lo comentábamos, hay muchas personas que optan por comerlo crudo. Desconozco, digamos, las propiedades nutricionales del crudo y del cocido. Eso habría que preguntarle al doctor Zabac. Pero yo te puedo decir que hay muchas personas que optan por comerlo crudo a los vegetales y bueno, son estilos de vida. Es una opción, es una opción. Ahí está, mira Iván, vamos a ponerlo todo acá. Bueno, te quedamos ahí fritando. Me quedo friendo esto y después vamos a hacer una salsita con cebolla y tomate y limón para que quede un poquito ácido y corte la glucosidad de la fritura. Y yo lo probé crudo recién y me dijo el doctor Zabac, masticalo bien. Ah, esa era la clave. Para poder digerirlo. Masticalo bien. Y es rico, che. Es rico, sí, sí, sí. Es rico, es rico, es un gusto más potente. Igual como snacks de media mañana está bueno, no sé. Es muy fibroso crudo, se siente mucho la fibra. Sí, sí. Pero yo también lo comí crudo varias veces y la verdad que el sabor no es tan intenso. No estamos acostumbrados, hay que aceptar que va a ser más crocante nada más. Exactamente. Bueno, llegamos a la cocina, está todo listo, ¿no? Mirá cómo quedó esto. Bueno, está rico. Coliflor, brócoli fritos. Exactamente. Y recordemos que lo pueden hacer inclusive con rodajas de calabacín, si quieren, de zapallo. Se puede hacer con cualquier vegetal. Así se consume mucho, queda muy bueno. Pueden usar salsita, a mí me encanta. Repasamos los ingredientes rápidamente. Por supuesto, utilizamos un brócoli, una coliflor, tres huevos, 200 gramos de harina, un tomate, un limón, cebolla moradita, una también, sal, pimienta y aceite a gusto. Esta salsita, mirá, tiene un poquito de cebolla morada, tomate, es como para que le dé un poco de acidez y sabor al plato, que siempre a las frituras le viene bien, por eso le queda tan bueno el limón a la miganesa. Excelente, Dante. Espectacular. Youtube y yo voy a la tele y la gente puede seguir el paso a paso. Muchas gracias.